El ganador es... Hoy, una fuerza de la venera en los ojos del mundo Para esto hay una cola moradita Que aparentemente va a terminar con el ojo morado Lo más importante es que compartan mi contenido Yo prefiero hablar de creatividad más innovación ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.